Aquí tengo ya un ajo, el tomate, le puse caldo de pollo, y ahora le voy a agregar los chiles. Ya tengo la carne hirviendo, ya está doradita como pueden ver. Here we go! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta lista para echarla. Gracias por ver el video. Y eso es todo. Gracias por ver el video.